Yo no sé si te estás aborrecida Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías Y ahora casi ni te dejas ver Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Baby háblame claro dime Antes salías pa' hasta abajo conmigo lo finé Ahora di que eres de tu casa Dime qué te pasa Están pidiendo calle esos jeans Ese bully no tiene dueño Llegaste de eso ya no sé cuál es tu empeño Sal de tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar Prendemos un leño Baby hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas Siéntete bien buena Y lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? ¿Por qué? Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Diste hace tiempo que no te veo Diste hace tiempo que no sé de ti Dime si tienes a alguien nuevo Y si con él te olvidaste de mí Sigo pensándote, no te olvido Aquí esperándote, mujer, sigo Gracias por todo el tiempo perdido Por cómo fuiste haber sido Frío En nadie confío De nadie me fío Me dejo vacío por amarse al icodillo Baby hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas Siéntete bien buena Lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? ¿Por qué? Ya no te veo en el mismo jangueo Extraño aquella noche que eran de perreo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque yo no te veo en el mismo jangueo Yeah, Alex Rose El nuevo Rostal Rafa Pabón on the mic Los, los Mera dime JX El ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh Bebé Dino de Apilionel Huizo Rivera Mera dime Anton Yeah, yeah Yoa, yoa cartoon Alex Rose Yoa, yoa Yoa, yoa Yoa, yoa